Ok, listo. Entonces, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Lo que pasa es que no me ha agregado en la lista. Lo estoy preguntando y no me dices. Qué pena, doctor. Nombre. Juan Manuel Ramos Romero. Entonces, vamos a hablar de las características que tiene el derecho comercial. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, señorita. Sí, doctor. Gracias. Bueno, el derecho comercial, el derecho comercial como tal tiene las siguientes características. ¿Derecho comercial o derecho mercantil? Es un derecho profesional. ¿Qué significa que el derecho comercial sea un derecho profesional? Es decir, que atañe no solamente a un sector profesional, que es esta parte de las empresas y el comercio como tal, sino que es desarrollado por personas que son profesionales en esa materia. Ok, a eso se refiere que el derecho comercial, que el derecho comercial es un derecho profesional. O sea, no todos van a llegar a ser profesional, aunque todos pueden optar por ejercer el comercio, pero no todos van a realizar esa actividad de derecho comercial porque no van a ser profesionales en la materia. Además de ser un derecho profesional, otra característica es que es individualista. Frente a los particulares, frente a las personas naturales como tal. Es consuetudinario, ya que se basa en la tradición. Bueno, aquí algunos dicen tradición, pero se basa en la costumbre mercantil. A falta de ley, como lo vamos a ver ahora más adelante, se aplica mucho la costumbre en el derecho comercial. Es progresivo, que significa que el derecho comercial sea progresivo, que constantemente va cambiando el mercado, es decir, no es estático. Entonces, a medida que va cambiando el mercado, va cambiando también el derecho comercial y por ende las normas que van a regular el derecho comercial. Y la última característica del derecho comercial es que es global o internacionalizado, dado que superan las fronteras nacionales y regula también las transacciones comerciales internacionales entre particulares o empresas transnacionales. La convención de 1980, la convención de Viena, que es la que regula la compraventa de las mercaderías a nivel internacional. Entonces, eso hace parte de que sea el derecho comercial una de sus características que tienda a la globalización o a la internacionalización. O sea, un comerciante no va a pensar con una mente pequeña que solo va a tener ese establecimiento y va a quedarse ahí en lo pequeño. El comerciante va a tratar de expandirse y expandirse también a nivel internacional, a otros países. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. No, señor. No, señor. Bueno, además de estas características que tiene el derecho comercial, hay unas fuentes que tiene el derecho. Antes de pasar la diapositiva a las fuentes del derecho, ¿podría alguno explicarme qué se entiende como una fuente del derecho? ¿Por qué? Bueno, profesor, es un libro de donde se sustrae la esencia para poder encontrar toda la normatividad o la forma de poder crear ese derecho. Digamos, en este caso, pues, el código de comercio y la forma en que se debe realizar o como se debe acceder a procesar ese código o esa norma. Ok. Ali. La fuente de derechos son los medios con los cuales se manifiestan los preceptos que regulan las relaciones nacidas de actos calificados como mercantiles y la forma en que se debe acceder a los medios. ¿Quién más? Eh, profesor, yo quiero agregar algo. Pues, en lo que al comercio se refiere, pues, las fuentes son como las encargadas de crear un marco legal relacionado con todas las actividades comerciales en las que gobierna el Estado. Ajá. ¿Qué más? Profe, eh, las fuentes de derechos son como los actos, eventos o, pues, tradiciones pasadas, antañas, que, pues, como que sirven para la creación o modificación o ya sea la extinción de las normas jurídicas. A celebrar. ¿Qué más? Yo tengo un término de la fuente, disculpe, profe, Gilberto. Ajá. Yo tengo un término de la fuente del derecho que dice que designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear un conjunto de reglas jurídicas que aplica hoy o para las personas. En los países como el derecho escrito en las fuentes del derecho, es como una definición que, frente a la fuente del derecho. ¿Quién más? Buenas noches. Las fuentes del derecho es de donde emana o surge el derecho. Por ejemplo, pues, por mencionar algunas, la ley, ¿cierto? Las costumbres, las doctrinas, jurisprudencia, esas hacen parte o son las fuentes como tal del derecho. Y ahora vamos a mirarlas las del derecho comercial, pero primero como manera de, de como es, de, record لي de lo que ya han visto anteriormente, porque ahora cuando veamos la fuente, seguramente ya las habrán escuchado anteriormente. ¿Qué más podría decirme? ¿Qué entendería por las fuentes del derecho? ¿Qué más podría decirme? Un contrato, un negocio, algo. Entonces, tiene que estar ligado a estas fuentes específicamente. Profe, no sé si ese sería un término de las leyes en el sentido formal, digamos, desde la fuente del derecho, la constitución, las leyes orgánicas y las leyes especiales, las leyes ordinarias y los decretos y leyes que son los reglamentos. No sé si las podemos ver como las fuentes del derecho. Bueno, ya eso sería el... Profe, no sé si quiero agregar algo en cuanto a las fuentes del derecho. Yo, pues, en Colombia, la constitución política es la fuente principal y fundamental y es fuente sobre fuentes. Entonces, si vamos a hablar de fuentes del derecho, yo lo enmarcaría de esa forma. Primero, la constitución. Y ya de ahí se derivan las demás fuentes, que son auxiliares. Bueno, eso serían dentro de la ley. Para resolver un asunto. ¿Sí? Como la norma a aplicar. Entonces, esta fuente, en su estricto orden, en caso que aparecieran en el parcial, la pregunta de que cuáles son las fuentes del derecho, la fuente formal del derecho, tendrían que ir en este estricto orden. No es que van a colocar que la costumbre, jurisprudencia, la ley, la doctrina, ¿no? Y ya voy a explicar por qué. Porque la lógica de este orden. Bien. La ley. Entonces, miremos que la primera fuente formal es la ley. Dado que el derecho mercantil es también una forma de derecho positivo, posee una normativa escrita y publicada de los códigos y condiciones que constituyen la ley mercantil. De haber lagunas en ello, regirá el derecho común en su lugar. O sea, primero, la norma positiva. Es decir, lo que está escrito, lo que está en el código o en las leyes especiales que regulen ciertas materias de derecho comercial. Pero la ley también hay que entenderla como ese contrato, como ese acuerdo de voluntades. Cuando ustedes se van al artículo 16.02 del Código Civil, no sé si alguien me puede ayudar buscando el artículo 16.02 del Código Civil, vamos a mirar que los contratos son ley para las partes. O sea, esas cláusulas, esos compromisos, esas obligaciones que adquieren las partes en virtud de ese contrato se constituye en la ley, aplicar en ese asunto en concreto. Y a falta de disposiciones por parte de esos contratantes, entonces, esos vacíos se llenan con lo que establece la norma o la ley que regule esa materia. ¿Quién me está adelantando la mano? Yo, profe, para leer el artículo 16.02. Ok, ¿qué dice? Del título 12 del Efecto de las Obligaciones, Código Civil, artículo 16.02. Ley para los contratantes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Gracias. Entonces, si ustedes miran ahí, ¿a qué se refiere esta norma? Que esos pactos, esos compromisos que las partes establecieron dentro de ese contrato, en ese acuerdo de voluntades, va a ser la ley. Y los vacíos que hubiesen podido dejar, va a ser, digamos, cubiertos o se van a resolver según lo que diga el código o que diga la norma específica para la materia. Esa es la primera fuente, la ley. Entonces, si no hay ley, entonces, ¿qué fuente se va a aplicar? Y aquí es donde viene el orden que se establece aquí de la costumbre. Entonces, no hay ley escrita, se aplica la costumbre. ¿Qué es la costumbre? O bueno, antes de pasar a la costumbre, quiero escuchar de algunos definición de qué es la ley. Aparte de lo que ya yo dije, ¿qué podríamos decir que se entiende por definición de ley? Si quieren consultar en Google, pueden hacerlo. ¿Ok? No hay problema. Dime, Adriana. La ley es una regla ya establecida para hacerla cumplir. Eso es lo que entiendo por mí. Ok, ¿qué más? Profesor. ¿Sí? De acuerdo a lo que usted nos explica, la primera fuente del derecho, que es la ley, hace referencia a que inicialmente entre los derechos comerciales se aplica a lo que hayan convenido en las partes. El contrato es ley para las partes. Lo que hayan convenido es lo que se debe aplicar. Y, seguidamente, si hay algún vacío o algún vacío en cuanto a este convenio, a esta formalidad que conveniera en estas dos partes, se aplicará lo que está establecido en la ley. Y, posteriormente, si no está establecido en la norma, pues ya se nos pasaría a hacer la costumbre. Profe, no, pero primero vamos a la ley y ahora hablamos de la costumbre. Profe, para mí la ley comercial es el precepto dotado de suficiente poder vinculante para disciplinar muchas de las relaciones que surgen del ejercicio de sus actividades. Profe, la ley es como una norma jurídica. Solo que esa cosa está establecida por el Estado, ¿no? Es una imposición que nos coloca el Estado. ¿Edilberto iba a decir algo? Sí, señor. Yo iba a comentar que la ley es un conjunto de reglas y normas que deben seguir una normatividad. Y la normatividad es que puede ser penada ante la ley, por decir, la venta de droga. O por decir, votar dos veces por el poliabierta. Es decir, que la ley como tal es el seguimiento de las normas, conjunto de normas que establece para que siga una autoridad superior, para regular una acción. Ok, ¿quién más? Alejandra. Profe, la ley es una norma que está dictada por una autoría pública. que a todos ordena, prohíbe o permite, y en el cual todos deben huercer. Ok. Yo tengo una definición de la ley. Ya va, primero la ley. La ley comercial. Dice que algunas veces, conocida como ley empresarial, es el cuerpo de las leyes que gobiernan las transacciones de negocios y comerciales. Como frecuencia, la considera como una rama de la ley civil y tiene que ver con cuestiones de la ley privada y pública. Entonces, en cuanto a la ley comercial. Diana Sías. Pues, profesor, yo quería agregar, es un conjunto de leyes que existe como una normativa determinada y que serán tomadas como referencia para resolver cualquier tipo de disconformidad o un vacío legal. ¡Qué chista! ¿Quién más? Profe, yo encontré una definición que dice que es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos componentes dentro del procedimiento legislativo prescrito. Entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Parlamento o poder legislativo. Desde el punto de vista jurídico, es una norma jurídica en que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. Bueno, ahora vamos a hablar de bueno, dentro de esa ley Profe, yo ya que levanté la mano ¿será que puede ser una partecita como para complementar? ¿Qué encontré? Sí, sí. Que es como el cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y comerciales junto a los preceptos que sean así los compañeros. Bueno, dentro de esa ley hay una clasificación hay una clasificación de de la norma que se conoce pues como la pirámide de Kelsen o la pirámide kelseniana y es de la que de pronto hace un rato estaban hablando algunos ¿Cuál es esa pirámide kelseniana? En primer lugar, como norma de normas está la constitución política junto a la constitución política en el caso de nosotros en Colombia está el bloque de constitucionalidad. Debajo del bloque de constitucionalidad-constitución siguen las normas estatutarias debajo las normas orgánicas debajo las normas o las leyes ordinarias debajo de los decretos ley los que pide el presidente con fuerza de ley como los que ha promulgado mucho en este periodo de de emergencia decretos con fuerza de ley por debajo de los decretos con fuerza de ley están las ordenanzas que son promulgadas por las asambleas departamentales los acuerdos municipales o distritales de los consejos municipales o distritales y las resoluciones ministeriales esa sería la clasificación que nos trae la ley digamos de la categoría o del rango de la ley iba a decir algo no profe se me olvidó bajar la mano que pena alguien iba a preguntar algo yo profe dime profe pues yo había yo había consultado dentro de las fuentes del derecho comercial pues como usted lo decía con anterior pues que en ese orden yo tenía la constitución política de Colombia la ley comercial las normas imperativas normas supletivas la analogía interna las aplicaciones de la ley civil la eficacia la norma de las de las estipulaciones contractuales y por último tenía la costumbre y las fuentes auxiliares dentro de las fuentes auxiliares pues tenía ahorita ahorita no te me adelantes ahorita vamos para allá ah ok profe qué pena entonces esa es la el rango sí que trae la digamos la ley sí dentro de esa estructura de la de la norma de la ley como tal pero la ley no es la única fuente formal del derecho o sea también está como fuente formal del derecho la costumbre entonces la costumbre van a ser esos digamos hechos repetitivos que hace un conglomerado de personas y que esos hechos repetitivos tienen que tener unos requisitos para que puedan considerarse como una costumbre mercantil y esos requisitos que debe tener según el código de comercio va a ser primero que no sea contraria a la ley es decir que esa costumbre no contrarie la ley primer requisito segundo requisito que además de no ir en contra de la ley debe ser generalizada es decir debe conocerse por las personas deben conocer cómo funciona esa costumbre esa costumbre mercantil la costumbre además de ser conocida y de no ir en contra de la ley también debe ser uniforme que significa que sea uniforme que no haya variaciones es decir siempre va a funcionar la costumbre de la misma forma y además de de que no vaya en contra de la ley de que sea conocida por todo de que sea uniforme que no haya modificaciones o alteraciones también como uno de los requisitos es la obligatoriedad es decir que sea obligatorio el cumplimiento de esa práctica de esa costumbre mercantil esos son los cuatro requisitos para que se considere que la costumbre mercantil sea válida si operan estos requisitos la costumbre va a reemplazar la ley es decir que a falta de una ley entonces como fuente se va a tomar la costumbre ok la costumbre va a tener diferentes clasificaciones de las cuales las miraremos mañana y las clasificaciones que va a tener la costumbre va a ser si la costumbre es local o si es general o nacional o si la costumbre es extranjera o si la costumbre es internacional o si la costumbre sobre la definición de costumbre ninguna profesor gracias profe pues que la costumbre son actos repetitivos que ejerce determinado pueblo o ciudad o país digamos por ejemplo en tiempos pasados el comercio se movía por ejemplo en las comunidades indígenas la costumbre era cambiar maíz por sal o maíz por pieles o oro por pieles o carbón que eran pues las cosas que más se requería en ciertas comunidades ancestrales y era como como algo más ancestral ya hoy en día pues como se ha formalizado todo por la jurisprudencia por contratos y por leyes y normas pues ya se lleva al ámbito jurídico y se esclarece de una forma más yo diría de una forma más expedita pues para mí eso es la costumbre bueno la costumbre es como la define la norma ¿sí? otra cosa son tradiciones porque por ejemplo de pronto podrían pensar muchas personas tienen la práctica de llegar tarde a los sitios pues ahí no sería una costumbre sería un mal hábito ¿sí? que es diferente la costumbre va a producir efectos legales bueno hablando dentro del derecho como costumbre mercantil si no hay ley ni hay costumbre entonces se va a aplicar la jurisprudencia ahora ¿qué es la jurisprudencia? yo me podría decir que es la jurisprudencia son profe los fallos o los actos ejercidos por los magistrados o por los por la cámara del senado o representantes que crean las leyes no el poder público tiene tres pilares el ejecutivo el legislativo y el judicial o jurisdiccional el ejecutivo que es el presidente de la república que se elige por votación popular ¿sí? el legislativo que también se elige por votación popular que son los congresistas o sea los honorables parlamentarios los representantes a la cámara y los senadores de la república ese es el legislativo y el jurisdiccional o judicial que son los jueces el poder judicial entre los tres hay un sistema de pesos y contrapesos para que no haya exceso ¿ok? entonces cuando hablamos de la jurisprudencia se refiere únicamente a esas decisiones del de el poder judicial de los jueces ahora no todas las decisiones van a considerarse jurisprudencia y la jurisprudencia serían ese conjunto de sentencias emitidas por los altos tribunales sobre un mismo asunto de derecho hay algunos que piensan que de pronto la jurisprudencia solo es la que emite las altas cortes como la corte suprema de justicia o que las sentencias de la corte constitucional pero los tribunales judiciales o los tribunales superiores del distrito judicial también tienen jurisprudencia entonces esas jurisprudencias son esos fallos ese conjunto de fallos a varias sentencias dentro de diferentes procesos sobre un punto similar o sobre un mismo punto en derecho alguien está adelantando la mano ahorita si profe yo que dime profe es que hablando sobre el tema de la jurisprudencia investigando sobre el derecho comercial tengo una fuente que dice que no son fuentes formales del derecho comercial en Colombia la jurisprudencia y la doctrina porque en el sistema nacional estas formas carecen de poder vincular que algunos además porque en el caso completo del derecho comercial en razón de su especial método empírico de formación ajeno a las concesiones a trata en el cual los hechos son su más frecuente fuente real estos tipos de manifestaciones jurídicas le son extraños y la doctrina y la jurisprudencia en materia comercial son solo auxiliar bueno pero ahora cuando termine de explicar todas las fuentes vas a ver que no estoy de acuerdo con eso y te voy a decir por qué pero ahora cuando terminemos de hablar de todas entonces la jurisprudencia van a ser ese conjunto de sentencias de los altos tribunales a falta de jurisprudencia la doctrina y la doctrina son esos conceptos que han emitido los estudiosos del derecho o sea no es que sea porque lo dijo Pepito Pérez entonces ya porque el Pepito Pérez eh es un político entonces ya eso es doctrina ¿no? son aquellos conceptos emitidos por estudiosos del derecho es decir que son una autoridad académica por decirlo de alguna forma entonces a falta de ley se aplicaría la costumbre a falta de costumbre se aplica la jurisprudencia y a falta de jurisprudencia la doctrina por eso en ese estricto orden por eso no podrían ustedes contestar que la costumbre la doctrina la ley la 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 jurisprudencia porque la una se aplicaría si no hay la otra ¿sí? pero estas son las fuentes formales ahora así como hay unas fuentes formales hay unas fuentes auxiliares las fuentes auxiliares acá me faltó colocar otra que es la equidad la analogía ¿qué es la analogía? ¿alguien me podría explicar qué entiende por analogía? profesor es una yo entiendo por analogía una una relación de semejanza que se establece entre entre dos o más personas como una estrategia o una herramienta para tomar decisiones a ver ¿alguien más? creo que se puede como interpretar el derecho como la forma de interpretar la jurisprudencia ¿no? a ver la analogía como una fuente auxiliar del derecho es cuando para un caso específico el operador judicial no tiene una norma para aplicar a ese caso concreto entonces mira en otras jurisdicciones del derecho ¿qué reglas podrían ser aplicables a este asunto? ¿sí? o sea que hubiese una semejanza en cuanto a la forma de aplicar esa norma y que pudiera traer esas reglas de esa jurisdicción a esta voy a poner un ejemplo yo sé que de pronto acá habrán muchos penalistas la ley 906 de 2004 o sea conocida como el código procedimiento penal establece que hay un proceso hay un proceso penal que tiene normalmente cinco audiencias que con el proceso abreviado se redujo a dos audiencias entonces hay toda la estructura cuando ese proceso se termina con la sentencia condenatoria o absolutoria pero hablemos en este caso de la condenatoria cuando se condena una persona en el derecho penal se va a condenar por parte del juez por la responsabilidad de haber cometido ese delito esa conducta que la ley consideraba que era un delito una responsabilidad y como consecuencia de esa responsabilidad entonces imponen una sanción de una pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario de X meses o de X años de prisión pero ahí no termina el proceso penal la víctima o los apoderados de la víctima los representantes de la víctima después de esa sentencia deben promover dentro del mismo proceso deben promover el incidente de reparación o sea una situación es la responsabilidad penal por la comisión de esa conducta por haber violado el código penal lo que la ley considera como un delito y otra cosa es reparar económicamente los daños causados por esa conducta por ese delito entonces el código como tal la ley 906 como tal no trae unas reglas específicas solamente habla de que habrá tres audiencias y que si en la primera no se ponen de acuerdo en la segunda en la primera audiencia no se ponen de acuerdo es decir no hay conciliación en la segunda el juez valorará las pruebas que lleve la víctima o quien representa la víctima y en en ese caso pues entonces proferirá un fallo diciendo cuánto debe ser el valor a reparar la reparación material la reparación económica entonces para un caso en concreto no hay esas reglas ¿sí? para establecer cuáles son los parámetros que va a tener el juez entonces ¿qué hace el juez? el juez para ese caso en concreto va a buscar en el derecho administrativo hay estas reglas para poder determinar el daño el daño moral el daño material o se va al derecho civil entonces cuando se va a otra jurisdicción del derecho y trae unas reglas de un caso similar de cómo se puede aplicar a este caso concreto porque en esta área o en esta jurisdicción no hay unas reglas específicas para resolver ese asunto eso es la analogía ¿alguna pregunta? no señor pero pero yo estaba viendo que estaba levantando la mano no dice que tengo aquí tres participantes que levantaron la mano Edilberto estaba levantando la mano si señor pero ya participé yo lo coloqué aquí con analogía mirándolo nuevamente es la relación de semejanza que se establece entre dos cosas distintas en donde en donde los jueces algunos jueces se apoyan de las mismas para aplicar en un asunto específico que carece de algo o sea de una regla o de una norma Blanca Lucía estaba levantando la mano doctor ya ya hablamos sobre yo tenía la respuesta para para la pregunta pero ya la de otro compañero ok Diana también estaba levantando la mano se arrepintió Diana así bueno entonces alguna duda qué pena qué pena profesor no de pronto se quedó con la mano la mano levantada no la bajé más de pronto es eso qué pena ok profe pregunta yo no como como una respuesta así de que tengo pues no sé de lo que me quedó de la analogía es decir que cuando que la analogía se puede colocar cuando no existe una solución legal prevista también cuando no hay una ley que regule el caso semejante y cuando haya semejanza y similitud en un supuesto hecho ¿verdad? es cuando cuando no tiene el operador judicial unas normas digamos específicas para ese caso en concreto entonces aplica normas de otra jurisdicción del derecho de otra área del derecho también en cuando hay una semejanza y similitud en un supuesto hecho ¿verdad? Lo que pasa es que la analogía no no necesariamente hay que verla como si fueran situaciones similares la analogía no es que hace una semejanza sino es cuando no tengo no cuando no tengo unas reglas para aplicar en este caso porque no hay no hay en esta área del derecho unas reglas específicas entonces miro en otra área del derecho qué situaciones podrían considerarse semejantes para aplicar entonces las reglas de esa jurisdicción en este caso concreto es que lo que pasa es que estaba como me confundido pues porque había visto como un caso regulado y uno no regulado doctor supuestamente hay un supuesto hecho y en el otro el supuesto de hecho por guardar semejanza de identidad de la ratio al final es lo que te estoy diciendo solo que de una forma más técnica pero yo lo estoy diciendo de una forma más sencilla para comprenderlo ok gracias ¿alguien más iba a preguntar algo? ¿puedo decir algo? si bien hay algo que es consecuencia ¿cómo? bueno otra fuente de una poena ¿cómo? cine pravelia y legue esto implica que la prohibición de la analogía busca dotar certeza jurídica a los ciudadanos ante el poder penal del estado ¿eso sería como la consecuencia? bueno pero no necesariamente porque la estamos explicando en términos generales bueno hablemos de otro principio que es la equidad ¿qué sería la equidad? no me vayan a decir que es un equipo de fútbol que es una aseguradora la igualdad la igualdad de las partes exacto la equidad es cuando se le da a cada cual lo que le corresponde si ustedes buscan la definición va a decir que es darle a cada para lo que le corresponde buscar esa igualdad ¿sí? entonces una fuente auxiliar parte de la analogía va a ser la equidad la equidad como tal es si lo dijéramos coloquialmente sería como darle contentillo a ambas partes en el caso con un ejemplo el caso de de la demanda de Nicaragua contra Colombia por el archipiélago de San Andrés Islas eso fue un fallo en equidad si ustedes analizan cuáles eran las pretensiones que tenía Nicaragua Nicaragua tenía las pretensiones que aplicando la convención del mar que Colombia no suscribió debía concedérsele el archipiélago desde el punto de vista de la convención del mar tendrían la razón pero Colombia no lo suscribió ese tratado así que no le aplica porque no se acogió a ese tratado desde los callos de San Andrés se ve se ve la costa nicaragüense está mucho más cerca geográficamente de la costa de Nicaragua que la costa de la costa de Cartagena y si se aplicaran en principio las 200 millas náuticas pues estaría en territorio de Nicaragua entonces ellos buscaban que se le concediera el archipiélago completo todas las islas mientras que la posición de Colombia que era que la corte internacional de justicia no podía concederle porque las pretensiones a Nicaragua porque Colombia no suscribió la convención del mar porque Colombia tenía la posesión desde hacía 200 años porque tenía una cédula real donde la corona española la había dado el archipiélago al virreinato de la nueva granada y tal demostrando que tenía la posesión desde cuando eran el virreinato de la corona española esa fue la posición ¿cómo resolvieron los jueces? los jueces resolvieron dándole parte de lo que pidieron cada uno tanto lo que pidió el demandante como de lo que pidió el demandado ¿qué pidió el demandado? ¿qué pidió Colombia? que no le concedieran las pretensiones a Nicaragua y que no le dieran el archipiélago eso fue palabras más palabras menos la posición de cada una de las partes dentro del proceso ¿cómo resolvieron los jueces? pues lo que ya sabemos le dieron una porción de mar a Nicaragua y le dejaron el archipiélago a Colombia o sea fue un fallo en equidad le dieron algo de lo que pidieron ambos de la posición que tenían ambos el uno le dieron un poquito de lo mucho que pidió y al otro le quitaron un poquito de lo mucho que dijo que no le quitaron nada que no le quitaran nada que le mantuvieran el el archipiélago entonces no es como los medios de comunicación lo muestran que Colombia perdió la demanda contra Nicaragua perdió una porción de mar sí eso es cierto pero una cosa es perder una porción de mar y otra cosa es perder la demanda son dos cosas diferentes el fallo si el fallo hubiese sido en derecho que es lo que estaba pidiendo la posición del gobierno colombiano que el fallo fuera en derecho entonces tenían que negarle todas las pretensiones a Nicaragua pero el fallo no fue en derecho ¿qué significa que un fallo que una sentencia sea en derecho? que le dan la razón a uno y al otro no mientras que cuando hay una sentencia o un fallo en equidad pues realmente en el fondo le están dando un poquito de lo que está pidiendo cada una de las partes entonces eso sería la equidad ¿alguna pregunta hasta acá? ¿no hay preguntas hasta acá? bueno continúa no señor no profe hasta el momento no señor no profe el precedente ¿qué es el precedente? el precedente son aquellos fallos donde el juez ha tomado una decisión y entonces yo vengo y le digo aquí que en este caso me debe resolver tal cual como resolvió el juez en el otro caso fíjense que el precedente judicial es diferente a la analogía porque hay veces que las personas tienden a confundir como si una cosa fuera igual a la otra si alguien me ayuda buscando el artículo 230 de la constitución política dice que los jueces están bajo el imperio de la ley ¿qué significa? que los jueces van a tomar la decisión por lo que dice la norma pero báilenme ese trompo en la uña que el precedente es que el juez aplique en este caso concreto lo que otro juez resolvió en un caso similar y lo aplique aquí entonces ¿dónde quedaría la norma? Adriana Hernández ¿qué es la norma? hay profesor no entendí esa parte en eso último que explicó se me confundió con la analogía la analogía es algo completamente diferente mire el artículo 230 y ya para explicarle más fondo ¿lo leo profe? de la constitución ya ah bueno fuentes de la actividad judicial el artículo 230 los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley la equidad la jurisprudencia los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial ok entonces si ustedes miran el 230 dice que el juez va a tomar la decisión por lo que dice la ley y punto ¿sí? ahora una cosa es lo que el constituyente buscó en el principio que era eso que los jueces tomaran las decisiones basados en lo que dijera estrictamente de la ley pero resulta que en el desarrollo constitucional la misma corte constitucional que es la que le da vida a la constitución política a través de las decisiones que toman en esas sentencias ha establecido como una fuente del derecho el precedente judicial y entonces dice que los jueces no pueden desconocer lo que ya se ha venido resolviendo sobre ese mismo asunto entonces por poner un ejemplo un tema algo polémico como es el feminicidio si ya hay un precedente de que los jueces penales cuando imponen una condena por un feminicidio no pueden colocar las penas dentro del segundo cuarto porque hablándoles la ley penal habla de la dosificación en cuartos o sea lo divide en cuatro cuartos según los números de años entonces si fuera la pena máxima 48 años y lo dividiéramos en cuatro significa que cada cuarto estaría conformado por 12 años digamos que el precedente frente a la imposición de la condena por ese delito es que el juez impone la condena entre el tercer y cuarto cuarto es decir entre por encima de 24 entre 24 y 48 años en ese rango pone la condena entonces si ya hay esos precedentes el juez no podría bajo ninguna excusa colocar una condena por debajo de 24 años para ese tipo de delito ahí estamos hablando del precedente judicial y estamos hablando de las decisiones que han tomado los mismos jueces penales en otros casos el precedente es lo que ustedes ven en las películas gringas cuando ustedes ven que en la película gringa entonces dice el fiscal ah es que le dice el fiscal al juez es que en otro caso del estado de nueva york contra pepito pérez se resolvió de esta forma y como este es un caso similar entonces hay que resolver así como en ese caso resolvió el juez tal si eso es el precedente judicial es diferente a la analogía porque en la analogía yo voy a aplicar unas reglas en la jurisdicción que estoy donde no las hay como el ejemplo que puse que para la reparación de la víctima el código penal no establece el código de procedimiento penal no establece unos criterios de cómo determinar el daño y entonces tiene que el juez aplicar lo que está vigente por ejemplo en materia contenciosa administrativa o en materia civil de cómo reparar el daño de cuáles son las variables que se va a tener para reparar el daño esa es la analogía cuando no tiene reglas en esta jurisdicción entonces me voy a otra jurisdicción y veo en asuntos que podrían ser similares cómo se podría aplicar ¿sí? mientras que el precedente hay una regla y anteriormente se han tomado unas decisiones frente a ese mismo punto de esta forma es diferente espero que hayan captado la diferencia entre analogía y precedente sí profe gracias ¿alguna pregunta? sigo con los principios generales ahora si no hay ninguna de las anteriores entonces ¿qué se va a aplicar? los principios generales del derecho al final cuando ustedes se van a la constitución política ¿qué es la constitución política? la constitución política no es más que una colcha de retazos ¿sí? la constitución política está llena de dogmas de principios que no se desarrollan por sí solos ustedes van y encuentran en el artículo 23 que el derecho de petición pero el derecho de petición está regulado en la 1437 conocido como el CEPACA el código de procedimiento administrativo y el contencioso administrativo que fue modificado por la ley 1755 del 2015 entonces ya en esta ley tanto en la 1437 como en la 1755 se regula ese principio del derecho de petición que cualquier persona podrá hacer solicitudes respetuosas ante las autoridades y las autoridades tendrán 15 días para contestar ¿sí? el artículo 86 la acción de tutela que en otros países eso existe en todos los países del hemisferio occidental eso no es exclusivo de Colombia que en la mayoría de los países le llaman amparo constitucional eso es otra película y aquí le pusimos un nombre más exótico un nombre más rimbombante acción de tutela pero es la misma vaina entonces la acción de tutela en el artículo 86 dice que el Estado amparará tal, tal, tal y ¿dónde se desarrolla? decreto 2591 del año 91 es el que desarrolla cómo o reglamenta cómo se va a hacer ejercicio de esa acción constitucional de tutela entonces cuando no hay ni ley ni hay costumbre ni hay jurisprudencia ni hay doctrina ni hay analogía ni hay equidad ni hay precedente entonces se va a los principios generales del derecho voy a poner un ejemplo sencillo puede ser un poco polémico pero lo voy a traer de todas maneras a colación para que de pronto quede más claro el tema de que los principios generales del derecho operan cuando no hay ninguno de los anteriores ¿de dónde salió el fallo de la corte constitucional? que las personas del mismo sexo podían celebrar uniones del mismo hecho de uniones de hecho o que podían en ciertos casos adoptar los menores ¿de dónde los sacó? si no hay no hay ninguna de las fuentes no está en la ley no estaba en la costumbre no había jurisprudencia no había doctrina no había analogía precedente los sacó de los principios generales del derecho y cómo lo tomaron como un estudio de hicieron todo un tratado sobre el derecho a la igualdad artículo 13 de la constitución política de ahí como esos principios generales del derecho y entonces garantizarle en igualdad de condiciones a unas minorías unos derechos frente a la mayoría una igualdad un trato igualitario de ahí de ahí surge ese tipo de decisiones por ejemplo de la corte que no son más que aplicación de los principios generales del derecho ahora sí preguntas no iban a hacer una pregunta me escuchan sí profe sí señor sí profe alguien iba a hacer una pregunta cuando iba a empezar a hablar de los principios generales alí iba a preguntar algo no se me no disculpe se me disparó la no no ya quedó clara la la explicación suya no sé si de pronto con todas estas fuentes pudiste ver porque no estoy de acuerdo con la posición de lo que dijo el autor de lo que leíste hace un rato porque una se va aplicando a falta de la otra sí ahora que normalmente miramos normalmente que pareciera que se aplica la ley y la costumbre si no hay ley se aplica la costumbre pero resulta que cuando analicemos mañana la costumbre mercantil y miremos que la norma trae una regla para poder aplicar y resolver los casos conforme a la costumbre entonces vamos a ver que si se aplica la jurisprudencia y si se aplica la doctrina ok profe pero pero de acuerdo profe pero mire que bueno uno uno de los conocimientos que tengo es que a veces sabemos que el derecho mercantil nació por una necesidad en el momento pero cuando no nació el derecho mercantil se acogían parte del derecho civil entonces se dice también la doctrina que lo que no se puede solucionar con el derecho comercial muchas veces cuando hablamos de la analogía tenemos que irnos al derecho civil por eso el autor aquí está relatando que muchas veces ni la doctrina ni la jurisprudencia porque si no lo puedes solucionar con el código de comercio el código de comercio te puede decir al derecho civil porque en parte el derecho civil cuando no existía el código de comercio muchas de las normas se implementaban por el derecho civil pero no por eso no pero no por eso el artículo 822 del código de comercio nos remite que lo que no está regulado por el código de comercio se aplica los principios del código civil todos los principios del código civil pero no es por eso que piensa dime David yo le iba a decir bueno continúe David muchas gracias tengo de pronto una pregunta sobre el tema de la analogía no aplica precisamente al derecho comercial pero quisiera saber si digamos es posible en el caso el código civil establece que se deben alimentos a los padres por los hijos ¿verdad? no sé si en alguna parte en alguna norma se establece de qué forma se debe fijar estos alimentos y si se podría traer yo estuve consultando y estuve mirando y no está fijada la tasa o la cuota perdón la cuota pero la partida de alimentación que un hijo debe darle a un padre mayor o adulto mayor si se puede hacer esa analogía con el tema del código es menor traer esa norma donde se especifica las partidas a las que se debe digamos en el caso de solicitar una medida preventiva a esta persona que le debe alimentos a sus padres ¿es posible? claro se puede aplicar los principios o las reglas que establece la ley 1098 106 si se puede se toma igual que para el concepto de los menores ¿cómo se determina para los menores? por el ingreso del papá ¿sí? dependiendo del número de hijos puede después determinar hasta el 50% del salario hasta ¿sí? dependiendo del número si es uno solo la costumbre de los jueces es que por un solo hijo determinan el 30% del salario por uno solo cuando van a embargar si hay dos o más la mitad y entonces ese valor de la mitad lo dividen entre el número de hijos tratándose de un adulto aplicaría la misma regla a la inversa es decir que se aplicaría según el salario de la persona a a embargar o sea si fuera un solo hijo el demandado entonces el 30% del salario ¿cuándo tiene derecho el papá a embargar por alimento a demandar por alimentos al hijo y embargarle? ¿cuándo no tiene pensión y están en la tercera edad tiene más de 63 años ahí tiene el derecho independientemente si le dio alimentos o no al hijo independientemente de eso no tiene nada que ver bueno Carlos Zambrano ¿vas a preguntar algo o a comentar algo? si pues si me permite yo tenía en la consulta pues la aplicación de la ley civil que era lo que usted nos refería en el artículo 822 del código de comercio pues donde admite la aplicación de los principios de la ley civil que permite la formación de los actos contratos y obligaciones civiles en temas mercantiles siempre que no haya una norma que disponga de lo contrario entonces si usted me lo permite le puedo leer el artículo lo se puede profe no porque mañana vamos a hablar del artículo 264 del código general del proceso que modificó el artículo 6 del código de comercio donde dice de cómo se debe establecer en materia probatoria la costumbre entonces ahí vamos a ver desde el ámbito netamente mercantil o comercial cómo se aplica esto que estamos diciendo de que si aplican la jurisprudencia y la doctrina porque cuando dice que para aprobar la costumbre entonces tiene que mirarse que hayan sentencias dentro de los cinco años anteriores sobre el mismo tema y tal que es eso jurisprudencia cuando dice que para la costumbre internacional entonces se tendrá en cuenta que si no hay por decir algo una oficina que lleve el registro mercantil entonces se aceptará un concepto emitido por un abogado que sea especialista en derecho comercial y reconocido de ese lugar que eso sería que sería eso jurisprudencia doctrina porque sería un abogado entonces si aplican estos principios dime entonces mañana también estaríamos viendo la eficacia normativa de las estipulaciones contractuales que es el artículo 1602 del código de comercio y no vamos a mirar el tema de la costumbre para mirar las clases de costumbre y de pronto alcanzamos también a ver la relación del derecho comercial con las otras disciplinas bueno profe muchas gracias noche gracias y